Hola canal, hoy os traigo el tag que llevo en mi bolso como veis aquí de playa o piscina y estoy utilizando el bolsito este de aquí que fue un regalo de mi madre, no os puedo decir de donde es porque fue un regalo, no tengo ni idea y es así en muchos colores es bastante amplio como veis porque a veces me toca meter también las cositas de mi chico que sencillamente en la toalla hay poco más porque él pasa de todo esto, de los potingues y nada, es bastante amplio, he llevado aquí una revallerita aparte por si tenéis que meter llaves o lo que sea y es bastante amplio como veis y nada, os voy a mostrar lo que llevo llevo el neceser este de aquí que estaba dudosa entre coger este de Mercadona o otro que tengo también así de Leopardo y me los voy intercambiando y es bastante amplio, os lo enseñé en un vídeo de compras y os voy a mostrar lo que llevo dentro pues nada, llevo mis cascos estos del móvil por si me apetece escuchar música o lo que sea llevo también mis tres protectores solares que utilizo este de Vichy que este es para cara y cuerpo pero yo lo utilizo solo ahora para cuerpo porque para la cara me causa un poquito de sensación grasa y va muy bien lleva 300ml, está muy bien de precio, creo que eran 14€ para la cantidad que trae mirad que bote de 50ml y de protección de 300ml protección 50 SPF y nada, y este creo que me costó 14€ o por ahí y este va muy bien para el cuerpo, para la cara si tenéis la piel grasa no lo recomiendo para las que tenéis la piel seca sí, continúo este de Vioter que me lo cogí y lo estoy probando ahora de 30ml de protector solar y lleva 50ml, no está mal y nada, este de Vioter es libre de aceite y luego para el contorno de los labios estoy utilizando este, bueno siempre utilizo este no estoy utilizando este, este de Elizabeth Arden que es en stick como veis y me viene muy bien para el contorno de los labios que tengo algunas marquitas y no quiero que me vaya más y en el contorno de los ojos y este, os voy a enseñar la cajita que os la tengo para que veáis por si lo buscáis o lo que sea porque vale 9,95 y creo que es una marca selectiva bastante buena en cuanto a cosméticos y la recomiendo bastante y nada, y este 9,95, sí luego llevo un cepillito para el pelo por si me baño o lo que sea y se me enreda me lo desenredo con él y este se llama Aqua Splash, es de Tango Teaser lo conseguí en Radar Beauty, es específico para la ducha o para usar en mojado aunque tengáis las manos mojadas lo que sea es súper práctico y desenreda muy bien bueno, ahora falta que se pongan a tirar traga en la cola pues sí, pues lo siento mucho pero no voy a cortar el vídeo por eso y luego llevo aquí en esta fundita de Zara en gafitas de sol esta de Dolce & Gabbana que la fundita no sé ni donde la tengo lleva la patilla en rojo como veis y eso brillantito o sea que, bien bueno la traca y llevo también, os voy a decir para qué dos BB Creams de misa dos muestrecitas chiquitinas un Rimmer Waterpuff o Waterpuff y el labial este de Kiko volumen Lip Gloss en el tono 18 que los llevo por si después de ir a la playa oficina nos apetece ir a tomar algo arreglarme un poquito la cara para no ir con la cara que sabéis que se sale de la playa oficina llevo unas toallitas de maquillantes por si me quedara algún residuo de Rimmer o lo que sea del otro día anterior en la playa me lo retiro con las toallitas mías favoritas esta de Garnier Refrescantes y una toallita de estas pequeñas facial que siempre llevo una porque considero que cuando se sale de la playa cuecen a veces los ojos o el cloro y tal y me gusta mucho secarme la cara con una toallita es muy chiquitina y luego mi imprescindible el agua termal de Leroy Rosé que la utilizo para mil usos como ya sabéis os tengo que hacer un vídeo con todos mis usos y para refrescarme la cara en la playa cuando se queda de la sal del mar y eso así reseca y además para el cuerpo lo que sea también y como es una bote bastante grande 300 mililitros la recomiendo mucho esta y la agua de avena de Deli Plus esta la conseguí en la farmacia y la utilizo para para eso refrescarme cuando estoy en la playa y viene muy bien y os voy a decir una cosa que me extraña mucho que digo que con el calor como puede ser que lo de dentro esté siempre fresquito no me lo explico será por el bote o lo que sea vale y eso es lo que llevo en el neceser luego llevo por último la toalla esta que me cogí ahora hace poquito en el campo me costó creo que 13 euros y como veis es más oscura es granate es así estampada y me la cogí así en estos tonos de aquí oscuritos porque ya estaba harta de llevar toallas claritas y que con el pelo cuando te lavas las que lleváis tinte ya sabes que destiña a veces un poquito y ponía la cabeza y lo pringaba todo y hacía super feo eso en la playa o en la piscina y decidí comprarme una más clarita y luego os voy a recomendar para después cuando lleguéis de la playa dos after zoom que yo utilizo siempre este de aquí de Hawaiian Tropic que también lo tenéis en tarro pero yo considero que es más higiénico así porque no tenéis que estar metiendo la mano pero también me gusta mucho el otro que si no encuentro este me lo compraría y este es de coconut y papaya loción hidratante aloe gel coconut y papaya coconut y papaya que es de coco y papaya 24 horas de hidratación y nada huele huele super bien a lo que pone a coco y papaya para que lo veáis y no recuerdo lo que me costó porque lo tengo del verano pasado como veis ya está un poquito utilizado pero barato barato no es y os voy a enseñar otra opción pero es muy bueno este de aquí hidrata mucho este que no hidrata tanto pero refresca y también os va a calmar bastante si venís de la playa algo rojitos o lo que sea que es aloe verangel 100% natural que lo tenéis en mercadona el precio tampoco lo sé porque ya lo tengo un tiempo como veis lo utiliza mucho mi chico para después de afeitarse y eso para calmar la irritación y va muy bien y yo creo que ya no me dejo nada más por deciros pues nada chicas este ha sido mi vídeo de tag de que llevo en mi bolso de playa o piscina espero que os haya servido de ayuda por si tenéis que prepararos el bolsito con las cositas para ir a la playa llevo el collar este de aquí que me lo compré en la tienda esta que ya sabéis de aquí de mi de donde yo vivo que se llama Femini y el top este flor de Primark y la flor esta también es de Primark y nada y ya está todo y estos pendientes de aquí que son de Stradivarius pues nada ya está todo chicas nos vemos en el próximo vídeo un besito y gracias por verme hasta luego chao